Pedirle a don David primero que nos grave y en segundo lugar presentarle nuestros cartones de hoy, de la mano del queridísimo Monero Manrique, David Manrique, ya sea usted, editados y doblados por Biomayín Budombrowski, aquí en Sin Censura. Los cartones sin censura. Aclaración, Manrique. Tuvimos un error de comunicación. Nos dijeron que era tiempo de mujeres, pero entendimos solo para mujeres, así que invitamos a Sergio Mayer para que le bailara a la doctora, pero él entendió que era hacer puro espectáculo en la Cámara de Diputados y nos bailó con una plurinominal. El Supergabinete, Crucifixio. Crucifixio. Azúcar, flores y muchos colores. Ese era un sapo, viejo. Cemos Pots, Memero José Jorge Romero. O sea, que si no pensamos como tú, somos unos estúpidos bots. Voces Biomayín Budi H. Síguenos en nuestras redes sociales de Luces del Siglo. Radio Cartón. Monero Manrique. Monero Crucifixio. Memero José Jorge Romero. Y las redes sociales del Biomayín Budi H. Bueno, pues ahí están los cartones de hoy con el queridísimo Monero Manrique, encabezados por el queridísimo Monero Manrique. Lo busco, disculpase, de verdad, así nos pasa a veces. Ya sabe usted que el queridísimo Manrique publica sus cartones ahí en Luces del Siglo para que lo busque también ahí. Hoy tuvimos la participación también del Monero Crucifixio, quien publica sus cartones en Noticias MX Político. Ahí está tanto la red social de Crucifixio como de Noticias MX Político. Y también tuvimos la participación del buen José Jorge Romero, con este meme que nos comparte. Usted puede revisar por ahí el buen José Jorge Romero en esta, su red social de Twitter X, José Jorge Romer 1. Bueno, se lo pierda, todos ellos editados y doblados por el queridísimo Biomayín Budombrowski aquí en Sin Censura. Pero ahora sí, vamos a lo mero bueno.